Los grandes restaurantes no quieren que aprendas este truco. Obtendrás un bistec lleno de sabor que enamorará los paladares. A tu familia le encantará. Para esta deliciosa receta necesitaremos entre 400 a medio kilo de carne en bistec. Le añadiremos 350 mililitros de agua con gas. El agua con gas le dará una suavidad única a nuestra carne. Ahora voy a condimentar agregándole una cucharadita de sal, una cucharada de ajo en polvo, una cucharadita de pimentón en polvo, una cucharadita de pimienta negra y una cucharadita de orégano. Ahora mezclaré todo muy bien para que la carne agarre un sabor muy rico. Chicos, esta receta con carne que estamos haciendo es muy fácil y deliciosa. Estoy segura que a todos les encantará. Ahora le agregaré dos dientes de ajo cortados a nuestra mezcla. Y también le pondré tres cucharadas de leche. Luego mezclaré nuevamente. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Lucy Elizabeth desde Perú. También para Mayela Barrantes desde Estados Unidos y Artemisa Miranda desde México, Veracruz. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Dejaré marinar la carne en la nevera durante 20 o 30 minutos para que así se concentre más el sabor y tenga un contraste increíble. Pasado este tiempo, escurriremos bien la carne, quitándole todo el exceso de agua. Y le agregaré un poco de cilantro picado finamente. Luego le pondré una cucharadita de pimentón en polvo y mezclaré nuevamente. Este bistec es muy fácil de hacer y estoy segura de que te encantará el resultado. Ahora en una sartén a fuego medio alto pondré un poco de aceite y con ayuda de una brocha de cocina lo esparciré muy bien. Una vez esparcido el aceite, agregaré los cortes de carne y dejaré freír por ambos lados durante 10 a 15 minutos. Después de haber pasado este tiempo, les daré la vuelta para cocinarlos del otro lado. Y antes de taparlo, le agregaré media cebolla cortada en rodajas. Y lo dejaré cocinar por 5 a 7 minutos. Y amigos, nuestro bistec ya está listo. Mira qué delicioso se ve y está muy suave. Esta es una manera completamente diferente de hacerlo. Hazla y vuelve aquí a decirme qué tal te pareció. Me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10 para saber si te gustó el resultado. Amigos, espero que hayan disfrutado mucho la receta de hoy. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas y si es así, no te olvides de suscribirte en Facebook como Escuela de Cocina y activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Les envío un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima receta. Muchas bendiciones y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!